Vamos a empezar a bailar 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 Yo dije que mañana Y son sonrisas Un millón pasando el sonido Llegó el sonido Sangre en la dinámica Sonido misterioso Un sonido fantasma Anález Anález Que bailen las luces Que bailen los huevos César Solo queremos que un enemigo en las vasos Luisito Poña Alvalva Juanito Echela Le amo Ponce Sombra Todos no se perderon Los mangos de la 116 Más de las vasos Mantén más récord 1, 2 y 3 Patrocinador oficial De la guía Del señor César Juárez Tampones Tampones Sonido roca Y sonido jenkins Otra vez César quiero que me mates un saludo Bien perrón para Katy La mujer de mis sueños de mi vida Que Dios me la bendiga Katy nadie Me amará como yo lo dice El calma de amor a la muerte MTS Un saludo Porque no la mando tampoco Chito 16 MTS MTS Porque es que te portas a ti El pollo Alpermes Y todos los se mandaron Para el peso Porque es que te portas a ti Como dice Goku No está lloviendo ni temblando Son galeritos M13 Ya se están reportando Palma tan loco Piojo Mercurio Galso Cheto Calavera Vicky Pequeño Tino Solitario Burro Parigüeno Torro Partera Solomito Darmate Trece Para Lupita Hidalgo Copis Poco pero loco Mataba miserio Paquia Chulo Pini Puca Gallechechecher Lanzan lobo Toda la gana Peinelo 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 Muñeca 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 ¿Qué te importa así? No sé si cuál es su compromiso Que va a partir de mañana ¿Qué me dijiste? Dice que mañana El que se equivocó de dedo ¡Andale! Y así Como los vagos siento 16 Ni uno mal ni uno menos Que chicas chicas se nos acompañan Esperando, esperando ¿Cómo se llama? Es un deporte Se baila brincando y galástico para la cámara Ibraganís Deporte Lo dijo, Pedro Pica Piedras Dottorito Apóyanse a Pancamá, mi favorito Chicana Mandate Instríguez del Mareseya de Oriente Mandama la M3 Sóана Muerte Publicidades Districular Los niños piden juguetes, los presos en libertad Mandan malatosos, pura egalidad En danza el gol, desonocido, temerario, aristocha la banda Raza loca, la toso, Puebla, banda en paso, no ven Me salí de mi casa sin permiso, de guerrero soy, guerrero seré Con Chalabanda seré, de Nueva York, a Puebla la Bella Tu cejado fantasma, poco menos locos, chulo fin y yuca Vaya y tachas, loco danzas, la banda de la lucina Es tan esquiva, muñeca Cero por cero, cero Porque es que te portas así Como los vagos Y el bandera Esquiva, esquiva Siempre primero Y el alba al fin Pasa y no te desviles Pollo Gabo Burro Es cierto Satanás Piscito El bolse Lupillo Tragallillo Perdido El mumbres El sambo El niño Por que profe Por que Tu cejado fantasma Ay way, es el lucillo Porque es tan activa, porque es tan activa Porque es tan activa, porque es tan activa Para firmar ese evento Muñeca, producciones Porque eres tan activa, muñeca Másica, contigo Porque es tan activa, porque es tan activa Muñeca No llegas, porque eres tan esquiva La muerte nos sigue, la virgencita nos protege M13, hasta que Dios nos deje Dalmatas, el ganso, y ojo Mercurio, el vino, bandera Loco, a las venas, solo vino Sus peces, pipis Todos los que van a dar M13 de Portilla Salud especial, te queremos Felipe Meli Luega, Mati Olivia Marlene La Barra, de Nueva York para Puebla La Bella Susaigano, Panamá, Pocos, pero locos Juno, Vinny, Yuca, Galle, Chacha, Lobo, Danza Ludo en la barra de la Lupita Hidalgo Saca la boda, la coja, mi sebró, ver, aquí donde quieras Sonido, dinastía Y poder, latino No queremos solo, mucho menos la corona La bandota, Pacos La maperrona Ese pollo, burro Muñeca, porque él es tan esquiva, muñeca En el cielo es ella En la tierra, mujeres bellas, mi amor, Silvia Es una de ellas Moñeca, porque él es tan esquiva, muñeca En el cielo es ella En la tierra, mujeres bellas, mi amor, Silvia Traigo el saludo, maperrona, tu cabina La Cipoll Hoy diciembre Con el maperron de los sonidos en México, Puebla Y estado subido, fantasma De lado al lado Con lo que di Toda la bandota No sé por qué La banda, Pacos Allí, ya Chala, Panamá Shakira, Pola, Pri Toda la hacienda, dieciséis Ay, güey Contí, del caiga Hasta Puebla, la bella Poco, pero loco, chulo, galles Yuga Vin y danzas Mandarme hermanos pasques, garotos A los chicos de la piegulera La lupita y la goja Cero por cero, cero Mandarme siempre primero O sea Se vuelve ¡Suscríbete!